A los que les gusta el ritmo del 2x4 porque hoy comienza el Encuentro Metropolitano de Tango, un clásico en la ciudad de Rosario y estás invitado porque va a ser durante todo el mes, hasta fin de mes, a disfrutar en diferentes espacios de la ciudad de Rosario, en el Galpón de las Juventudes, en el Teatro La Comedia también, con conciertos totalmente gratuitos, una gran programación de este encuentro que ya es un clásico. Así que te invitamos a que participes de todas estas actividades y te contamos un poco más. Rosario ya está lista para vivir un mes a puro tango. Desde el 11 y hasta el 27 se desarrollará el 13º Encuentro Metropolitano de Tango, con más de 100 artistas en distintas sedes de nuestra ciudad. Nos estamos preparando para recibir mucho público. El Encuentro Metropolitano de Tango trasciende la ciudad de Rosario, es uno de los grandes eventos del calendario argentino del tango y Rosario tiene una movida muy fuerte con muchos grupos, muchas orquestas, muchos bailarines sin milongas. Así que, bueno, tratando de darle lugar a todos. Cada vez que vengo a Rosario, por mí es una gran emoción, porque, bueno, siempre está el recuerdo de mi viejo. Y, bueno, esta vez en el Metropolitano, bueno, tengo la suerte de tocar con dos músicos rosarinos, con la orquesta del Mejunje, con Joel Tortulli y Leonel Capitano, bueno, que son toda gente joven, pero, bueno, que ya son reconocidos aquí dentro del género del tango. Cuando se mezcla la gran alegría de participar con todos los chicos, a los que quiero, a los que uno le puede dar la mano. Y, bueno, encima viene nada menos que Néstor Marconi también, que vamos a tocar juntos, él va a dirigir, y vamos a tocar, bueno, un par de obras arregladas por él. Así que, bueno, es como que muy feliz, muy feliz. Este año se celebrará el centenario de Mi Noche Triste, el primer tango canción grabado por Carlos Gardel en 1917. Bueno, el festival siempre, en los últimos años del festival, siempre ha tenido ejes. El año pasado fue Aníbal Troilo, no, el anterior fue Aníbal Troilo, el año pasado los 100 años de Horacio Salgan, bueno, este año Mi Noche Triste. Esto habla del género, del tango, de la importancia, de los años, de la cantidad de cultura y de todo lo que se viene haciendo con este género. Bueno, en realidad este festival lo que demuestra es que en Rosario pasan muchas cosas puntualmente. Si bien había algunos tangos con letras anteriores, incluso Villoldo, un hombre de la Guardia Vieja, que compuso muchos tangos, los grababa y los cantaba, pero no era el tango identificado como Mi Noche Triste, ya con todo un argumento, una situación sentimental, y además muy bien escrito. En lunfardo, pero con hermosas metáforas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!